El 2 de julio de 1951, el cuerpo calcinado de Mary Reeser fue descubierto en su departamento de St. Petersburg, Florida. Los restos de la mujer de 67 años quedaron reducidos a poco más que cenizas. Solo su pie izquierdo, su columna vertebral y su cráneo sobrevivieron a las llamas. Los investigadores aún se cuestionan la causa del incendio. Un cuerpo humano se convierte en cenizas a una temperatura aproximada de 900 grados centígrados, un incendio de esta clase debió causar grandes estragos al departamento. Sin embargo, el fuego pareció limitarse únicamente al lugar donde los restos de Reeser fueron encontrados. La hipótesis más divulgada es que Reeser había caído profundamente dormida mientras fumaba, incendiándose accidentalmente. Sin embargo, el profesor Wilton Krogman, consultor del FBI, siempre se manifestó en contra de esta teoría, asegurando, No puedo concebir una cremación tan completa como esta sin que el departamento también se hubiera consumido en su totalidad. Muchos aseguran que la muerte de Mary Reeser fue un legítimo caso de combustión espontánea, fenómeno en el que, sin una explicación aparente y de forma repentina, un cuerpo humano vivo se prende en llamas y se consume, igual que un fósforo. UN MINUTO DE HORROR ENTRE LA BRUMA ¿Quieres vivir más de un minuto de horror? Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si disfrutaste de este minuto de horror, dale like y compártelo. Ayúdanos a que más gente esté entre la bruma. Síguenos en nuestras redes sociales.